Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videotutorial de BEM Informática bien hoy les voy a explicar cómo desactivar las llamadas del WhatsApp pueden darse casos en el que por ejemplo andamos cortos de datos en el móvil no estamos usando el wifi entonces no nos interesa que nos llamen porque no vamos a coger la llamada para no hacer uso de esos datos o no gastarlos también puede ser que a veces cogemos rápido y no nos damos cuenta de que es una llamada de whatsapp etcétera y no es una llamada normal entonces esto lo vamos a desactivar usando un programa bien entonces lo que haríamos nosotros es que nos vamos a meter por el play store y aquí vamos a escribir lo siguiente disable whatsapp calls y cogemos el primero le daríamos instalar y luego aceptar y ahí nos empieza a descargar en un momento y lo está instalando bien ahí le daríamos ahora abrir y aquí vamos a marcar donde pone service switch to on of the service y a continuación en acceso a notificaciones también vamos a activar esta opción la que pone disable whatsapp calls o sea uno activa el programa y el otro activa la notificación arriba para que le daríamos aquí abajo aceptar para que sepamos que está desactivado en las llamadas del whatsapp si queremos en cualquier momento volver a activarlo pues no tendríamos más que ir otra vez donde pone service y destacarlo y luego lo mismo ir otra vez a donde pone disable y también destacarlo si lo volvemos y lo queremos volver a activar pues otra vez service y otra vez la notificación no tendría mucho mucho problema y en la parte de arriba veríamos que se va a quedar ahí la notificación ahí nos pone whatsapp calls disabler entonces dice que ahora mismo está desactivando tus llamadas del whatsapp y de esa manera pues ya no nos molestarían con las llamadas del whatsapp es un truco bastante facilito y fácil fácil corto y fácil de hacer bien pues hasta aquí este vídeo tutorial si les ha gustado ya saben me pueden dar un like ahí debajo y también pueden suscribirse ahí abajo donde pone suscribirse entonces ya saben que esto nos ayuda a seguir haciendo vídeos que al final nos beneficiamos todos si quieren cualquier comentario me lo escriben abajo yo contesto a todos y ya saben pueden seguirme en facebook twitter google más blogger y en youtube muy bien muchas gracias y hasta la próxima